y si todos nos quedaremos en casa y renacerán los valores de familia, compartir, trabajar, aprender, nos encontraremos con nosotros mismos más fuertes y más unidos, renacerá una Colombia que ante la adversidad se hace más grande, una Colombia a la que todos queremos pertenecer, esta lucha la daremos a distancia, pero más unidos que nunca, vamos Colombia, el futuro es de todos. Ahora los colombianos podrán tener información confiable y oportuna sobre el coronavirus con la aplicación nacional móvil Corona Colombia, al descargarla debes registrarte con tus datos personales y los de tu familia para protegerlos y conocer todo acerca de la pandemia, también encontrarás noticias, consejos de salud, información importante de prevención, teléfonos útiles, farmacias, entre otros, además podrás registrar tus síntomas para verificar tu salud desde casa, fácil y seguro. La descarga y el consumo de datos de la app son gratuitos y está disponible para iOS y Android, una aplicación que todos debemos tener, porque prevenir es tarea de todos, quédate en casa, gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo de nuevo desde la sala del Consejo de Ministros de la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Y una vez más, quiero saludarlos agradeciéndoles que estén cumpliendo esta cuarentena nacional por la salud y por la vida. Quiero una vez más empezar este programa dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios por Colombia y por todos los ciudadanos. Siempre este país ha demostrado con su fe y con sus convicciones que está unido. Y hoy, a portas de una Semana Santa, estamos unidos una vez más en esa fe. Y para quienes no tienen ninguna expresión religiosa, pero están en su espiritualidad, también los saludamos para que puedan unirse en este llamado de protección a nuestro país. Hoy también quiero empezar por agradecerle a los médicos y a las enfermeras de Colombia, a todo el personal de soporte en las clínicas, darle las gracias porque hoy y siempre han estado dispuestos a darlo todo por nuestro país y que sea esta la oportunidad para rechazar categóricamente cuando se han presentado en Colombia expresiones de estigmatización. Ellos están dando la vida por nuestro país, por todos nosotros. Y lo que más merecen, no solamente es nuestro reconocimiento, sino nuestra admiración, nuestra valoración. Así que para ellos, mi más sentida expresión de admiración y de gratitud. También quiero expresar mi gratitud a los héroes de nuestro país, de las fuerzas militares y de policía, que están haciendo cumplir la cuarentena nacional y que a su vez están haciendo una gran pedagogía ciudadana y participando en una gran cadena de logística y una gran cadena de apoyo a los comunitarios y a las poblaciones más vulnerables. Quiero también agradecerle a todo el personal de los servicios esenciales, de los servicios públicos, a quienes nos están permitiendo cumplir esta cuarentena nacional. Quiero saludar también muy especialmente a los funcionarios del Estado que están trabajando por los más vulnerables y por mantener toda una gran red de servicios sociales. Y agradecerle a toda la cadena de abastecimiento, a todas esas personas que trabajan, que elaboran para que no nos falte el alimento durante esta cuarentena nacional. A los campesinos de Colombia también mi más viva expresión de gratitud. Hoy quiero, una vez más, hacer una actualización de cómo van los datos del coronavirus en nuestro país. Y claramente tenemos en este momento mil ciento sesenta y un casos. Tenemos cincuenta y cinco personas que se han recuperado. Tenemos diecinueve personas que lamentablemente han fallecido. Y les expresamos a esas familias nuestro sentimiento de solidaridad y de compañía. Quiero destacar también que nosotros tenemos hoy en nuestro país cerca de diecinueve mil novecientos sesenta y ocho personas que han sido descartadas de tener el virus en las distintas pruebas que se han practicado. Queremos también destacar que tenemos en este momento un porcentaje muy importante de colombianos que están siendo tratados en sus casas. Quizás además con un porcentaje que versus otros países nos muestra que el tratamiento ambulatorio y domiciliario está funcionando. Y quiero enviarle un mensaje a todos ustedes. Hoy el comportamiento de los casos de Colombia frente a otros países luce mejor. Pero tenemos que hacerlo todos los días. Quitarle velocidad de propagación al virus. Quedarnos en casa. Cumplir todas las pautas y prácticas de higiene. Las prácticas de distanciamiento. Y con eso estamos salvando vidas. Quedémonos en casa. Ese es el mensaje para todos los colombianos. Y quiero también decirles que hoy tenemos noticias importantes y acciones de gobierno que son importantes. Muchas personas me han preguntado a través de las redes que cómo va el proceso de reconexión del servicio de agua potable a familias vulnerables que estaban antes sin el servicio por incumplimiento. Le he pedido al Ministerio de Vivienda que nos comparta cómo ya se ha cumplido este 100% de reconexión. Y por eso les quiero compartir el siguiente video. El pasado 18 de marzo, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que se reconectaría el servicio de acueducto a 200.000 familias que lo tenían suspendido por falta de pago. Entonces, manos a la obra. Desde ese mismo instante empezaron las reconexiones. Y le doy gracias a la planta Nariño y para el agua. Que ya me dejaron el servicio y a presidente Duque. Y ya me dejaron el agua para yo bañar mis niños y cocinar la comida. El objetivo era lograrlo en 15 días. Por eso, en un operativo logístico sin precedentes, diariamente comenzaron a reconectarse al servicio miles de familias de todos los rincones del país. Estoy aquí con un grupo de la empresa Aguas y Aguas, quienes están en este momento reactivando el servicio a Pereira. Hoy esa meta es una realidad. Más de 200.000 familias fueron reconectadas y tienen el servicio en sus hogares. El objetivo se cumplió gracias al arduo trabajo de todas las empresas prestadoras de servicios públicos y a los alcaldes del país, quienes se pusieron la camiseta y se comprometieron a asegurar el acceso de agua a todos los hogares colombianos durante la emergencia sanitaria. Esto es muy importante porque gracias al trabajo del gobierno nacional, nuestras empresas en cada uno de los rincones de Colombia y los usuarios, hoy esto es una realidad. Con estas acciones, el gobierno nacional le cumplió a los colombianos. Bueno, le doy muchas gracias al gobierno nacional, al presidente Duque, por esa gran gestión de solidaridad que ha tomado con todos los ciudadanos de Colombia. Ahora más de 200.000 familias cuentan con las condiciones para tomar acciones de prevención contra el coronavirus. Juntos superaremos la emergencia. Este es un esfuerzo de muchas personas y yo quiero agradecerle a todos los alcaldes de Colombia por haber apoyado esta medida. Sin ellos esto no hubiera sido posible y lo agradecemos, pero también quiero agradecerle a todos los prestadores del servicio de agua que entendieron la importancia que en esta emergencia sanitaria tuviéramos ese acceso para las familias que más lo necesitan y que además es urgente para seguir avanzando en las medidas de higiene al interior de las familias. También quiero esta noche contarles a ustedes que ayer en la noche hablé con el presidente de Corea del Sur, con el presidente Moon, y fue una llamada profundamente emotiva. ¿Y por qué emotiva? Porque me recordaba a él que hace 70 años un contingente de soldados colombianos estuvo participando en la guerra de Corea, ayudando a la defensa de la democracia y de las instituciones. Y fue el único contingente latinoamericano en aquella guerra. Él me expresaba la gran admiración y la gratitud que tiene Corea del Sur con nuestro país. Y en esa conversación le pude expresar a él no solamente mi solidaridad, sino también nuestra felicitación por la manera como han enfrentado el COVID-19. Y le pedí el apoyo para Colombia. Y quiero decir que me manifestó de una forma muy clara que van a apoyar a nuestro país con miles de pruebas para que avancemos en las pruebas rápidas y pruebas efectivas en nuestro país. También va a ser toda una especie de refuerzo en materia logística para facilitarle a nuestro país la llegada de respiradores, sabiendo que hoy en el mundo hay una gran competencia por ese tipo de herramientas médicas. Pero también el deseo de apoyar a nuestro país con muchísimos utensilios e implementos para el sector de la salud. Se lo agradecí. Y le dije que estaríamos enviando, tan pronto tengan ya lista la capacidad, un avión de nuestra Fuerza Aérea para traer esos implementos a nuestro país. Y quiero agradecerle también al presidente Moon la oferta que ha hecho para que la experiencia que han tenido ellos en testeos y pruebas rápidas, pero adicionalmente el análisis científico para hacer trazabilidad de casos y poder contener la propagación de la epidemia, que nos lo transfiera a Colombia. Y así lo ha expresado, que quiere que un equipo técnico de Corea del Sur nos asesore también en esas materias. Creo que fue una conversación muy importante y quería también compartirles eso a ustedes. Y hoy también quiero decirles que hemos venido avanzando con el Ministerio del Interior para poder llevar un millón de mercados a sectores vulnerables, a grupos étnicos y a distintos sectores de la sociedad. Ese trabajo lo está desarrollando el Ministerio del Interior, hoy invitado a la ministra Alicia Arango, pero antes de darle la palabra a la ministra Arango, quiero que ustedes vean también este testimonio y este video de una campaña que busca que muchos colombianos también tengan esa protección alimentaria en medio de esta situación del coronavirus. José Gómez, habitante de la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, fue la primera persona del país en recibir uno del millón de mercados de la campaña Colombia está contigo, un millón de familias, liderada por el presidente de la República, Iván Duque, y la ministra del Interior, Alicia Arango. Muchísimas gracias por este mercado, esta ayuda que nos ha llegado aquí, a este rincón de nuestro país. Con todas las medidas de seguridad, los mercados son trasladados a 32 departamentos y 720 municipios del país dirigidos a líderes sociales, integrantes de juntas de acción comunal, comunidades negras, raizales, indígenas, rom, religiosas y LGBTI. Entonces nos beneficia mucho, yo que soy madre soltera y tengo un hijo, entonces todo lo que nos dan el gobierno y todos los que nos dan lo podemos recibir y les damos muchas gracias. A nuestra familia va a ser un beneficio significativo. Los mercados contienen los productos básicos de la canasta familiar. Azúcar morena, frijol, aceite vegetal en envase plástico, leche en polvo entera, lentejas, harina de maíz, panela, lomo de atún, arroz, sal, café y chocolate, harina de trigo y pasta. El gobierno entregará kits de bioseguridad a la Guardia Indígena para prevenir el virus y así combatir el COVID-19. Colombia está contigo, un millón de familias. Yo quiero agradecerle al Ministerio del Interior porque esta campaña Colombia está contigo es una campaña que se ha venido orientando hacia esos grupos vulnerables y que además es distinta a la campaña de Ayudarnos Hace Bien que se está manejando a través de la Fundación Solidaridad por Colombia donde llegan también muchos aportes del sector privado y de ustedes. Esta es una campaña que la hemos dirigido a esos sectores, a esas minorías que también requieren el apoyo nuestro y también a muchas de las familias de líderes sociales en nuestro país. Ministra Elisa Arango, le voy a dar a usted la palabra para que usted le cuente a los colombianos en sus casas cómo está avanzando esta iniciativa y cómo se está articulando también el Estado para llegar a los territorios y que sea también esta una ocasión para agradecerles a gobernadores y alcaldes que están trabajando con usted. La escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, compañeros de la mesa, a ustedes colombianos que nos están viendo. Por instrucción del señor presidente, nosotros hemos lanzado hoy una campaña que se llama Colombia está contigo, un millón de familias. ¿En qué consiste? Tiene varias partes. La primera, un millón de mercados. ¿Para quiénes? Para las poblaciones objeto de atención del Ministerio del Interior. ¿Quiénes son esas poblaciones? Son los indígenas, los negros, los afros, los rom, palenqueros, miembros de juntas de acción comunal, LGBTI, ediles, líderes sociales, comunidades religiosas muy vulnerables. Y a ellos va dirigido este millón de mercados. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo se distribuyó? Se distribuyó en 32 departamentos y en 720 municipios, señor presidente. Y le queremos agradecer a alcaldes y a gobernadores todo su apoyo en lo que va a ser la entrega de estos mercados, porque ellos son fundamentales en sus regiones también para identificar las personas que necesitan estos mercados. ¿Cómo se distribuirán este millón de mercados? 425 mil mercados se hará a través de las superficies de mercado. Es decir, van a un supermercado, muestran su cédula y el mercado inmediatamente le entrega el mercado. Dos, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que van 380 mil de puerta a puerta. Y nuestros héroes nacionales, policías y soldados, a quienes también les agradecemos, repartirán 197 mil mercados a nuestro grupo Objeto de Atención. Pero ¿qué más tiene esta campaña, presidente? No solamente tienen los mercados. Esta campaña quiere también ayudar a nuestra población Objeto de Atención con 65 carros tanques de agua. Ya están llegando 10 a la Guajira, presidente. 57 mil kits de bioseguridad para la Guardia Indígena. ¿Por qué la Guardia Indígena? Porque ellos están haciendo guardia para que nadie entre a sus resguardos, a sus cabildos. Entonces, la necesidad de protegerlos a ellos con estos kits de bioseguridad. 100 mil kits para los bomberos de Colombia que también han estado presentes en esta crisis y no tenían los kits necesarios. Vamos a construir, presidente, ocho albergues. Estamos ya comenzando con cuatro. En Soacha, Cúcuta, Nariño y La Guajira. Hay tres que son en zona de frontera, que son muy necesarios especialmente para la población migrante que no tiene a dónde ir, presidente. Y queremos darle un sitio donde pueda estar aislada como el resto de los colombianos. Y escogimos a Soacha porque Soacha tiene más de 30 mil venezolanos y creemos que es un sitio importante para que estuviera también un albergue. Vamos a construir, presidente, seis hospitales militares con las Fuerzas Armadas. Estos hospitales son unos hospitales movibles que podrán ser de baja o de alta complejidad según se necesite en los sitios. Pero la idea es poder tener esos hospitales móviles para que las personas puedan utilizarlos cuando se necesiten y no queden sin atención. Porque aquí lo importante es que todos los colombianos tengan atención en salud. Guardamos, presidente, 100 mil mercados más, es decir, un millón 100 mil mercados. ¿Para qué? Porque en estas cosas siempre aparecen urgencias, aparece gente que no tiene nada. Presidente, están esos 100 mil mercados también a su disposición para todas las personas que usted considere que los necesitan. Y quiero agradecerle a SOCRETO, que es la Asociación de Productores de Cemento, que nos prestó 19 mezcladoras, las tenemos en 19 capitales, desinfectando la ciudad, plazas de mercado, paraderos de buses, buses, carros, sitios que tocan las personas, puertas, en fin, para tratar de que sea lograr contagiarnos lo menos posible. En eso consiste la campaña, presidente. Quiero agradecer el trabajo en equipo que pudimos hacer con usted, con el Ministerio de Defensa, con la Unidad Nacional de Riesgo, con Colombia Compra Eficiente, con el Ministerio de Hacienda, con los bomberos, con la Defensoría del Pueblo, que incluso nos va a acompañar a algunos sitios. De verdad que muchas gracias y ya la campaña empezó y esperamos que tenga el éxito que debe tener. Pero yo quiero decirles algo más y decirles que el presidente, yo le pregunté antes ayer, presidente, ¿qué pasa si de pronto se acaban estos mercados? Me dijo, pues habrá que comprar otros mercados. Yo quiero mandarle esa tranquilidad a la población que es sujeto de atención del Ministerio de Interior. Tienen un presidente aquí presente, un ministerio que los va a ayudar y que vamos a seguir adelante en esta crisis. Mil gracias, presidente. Ministra, muchísimas gracias. Y de nuevo, este es un mensaje para esas comunidades, esas minorías étnicas, que merecen siempre no solamente nuestro acompañamiento, sino también nuestra solidaridad en estos momentos. Así que desde acá, desde la Casa Nariño, la casa de todos los colombianos, nosotros le reafirmamos el compromiso con ustedes. Y hoy invitado también a la ministra de Educación, a María Victoria Angulo, para que nos acompañe y nos actualice sobre muchas de las decisiones que se han venido implementando que son muy importantes para los hogares. Muchas madres se han hecho la pregunta de, bueno, ¿cómo va a funcionar la llegada del PAE a los hogares? Y esta ha sido una operación logística compleja, exigente. ¿Por qué? Porque sabemos las complejidades de esta situación de crisis o de alguna manera de emergencia sanitaria, que requiere no solamente una gran protección de las personas que están llevando esos alimentos, sino que también requiere todo un proceso de manejo de los mismos que sea profundamente riguroso. Ministra María Victoria, ¿por qué no le cuenta a las familias en sus casas cómo va ese proceso donde nosotros queremos llegar a seis millones de familias en nuestro país? Bueno, presidente, muchas gracias. Un saludo a usted, a todos los compañeros de mesa y sobre todo a esos padres de familia, niños y jóvenes que nos siguen. Creo que este espacio se ha convertido en un espacio diario para dejarles ver a ustedes que no cesamos de trabajar, que tenemos que estar con ustedes diariamente, con compromiso, con rigor. Y ha puesto el presidente en agenda un tema, vamos a ir recorriendo varios de los avances del sector educativo, y él tocó uno que es sensible, el PAE. Recuerden que apenas el Ministerio de Salud decretó la emergencia sanitaria, fuimos tomando medidas, cuidado, autocuidado, distancia social. Luego, señor presidente, y lo puedo decir, presidente, hoy estaba en reunión justamente con UNESCO, con todos los ministros de Educación y nosotros representando a Latinoamérica, y fue de los países, ministro, donde se tomó la medida con mayor oportunidad. Recordemos que era el día que habían 54 casos. Eso lo celebran internacionalmente por la prioridad que tuvo el presidente del cuidado. Y obviamente en ese momento también fuimos cautos en decir, van los niños a casa, preparémonos como sistema educativo, porque era un sistema que está siempre en la presencialidad, y vamos a encontrarle soluciones al PAE. Eso implicaba cambiar el marco normativo, sacar un decreto ley. Hace ocho días estaba sentada en la mesa con el presidente diciéndoles, sacamos el decreto ley. El decreto ley es el decreto 470, y bien lo dijo el presidente. Entonces, ¿qué implicaba después? Implementarlo. Me van a ayudar los compañeros del equipo a proyectar una imagen que les deja ver ustedes que ocho días después de implementado el decreto ya van 26 secretarías de educación que lograron hacer cambios porque son cambios en contratos, en formas de entrega, en tipos de alimentos. Recordemos, como lo hablábamos, con los órganos de control que también nos han acompañado y les agradecemos que trascender a PAE en casa es hablar de una ración industrializada, de un bono que se pueda entregar para compra de alimentos, o de una ración para ser preparada en casa. ¿Por qué tenemos estas tres tipologías? Tenemos Colombia rural, urbana, y cada mandatario. Les agradezco muchísimo a los secretarios de educación, a los alcaldes, a los gobernadores. Están encontrando la mejor forma de disponer esta contratación y como lo decía el presidente. Y aprovecho para mandarles de verdad un mensaje con cariño y convicción a los padres. Cuando les llegue el mensaje de la Secretaría de Educación de punto y hora de entrega de todos estos alimentos que va evolucionando semana a semana, en la semana del 20 de abril ya tendremos todas las secretarías de educación listas para este proceso, crean en la hora. No generen aglomeraciones. Yo sé, yo sé que hay una inquietud de los niños y de ustedes en contar con este apoyo nutricional, pero si todos colaboramos con temas de distancia social y tiempo, seguro que no solamente el PAE va a contribuir al proceso nutricional, sino también a este gran desafío que está haciendo para maestros, padres y todos nosotros del estudio en casa. Presidente, así vamos. La semana entrante entran 19 secretarías más y a 20 de abril ya tendremos también, ministro, todo adecuado para PAE en casa. Y como usted lo ha dicho, porque usted nos va dando las instrucciones según la curva epidemiológica y lo que usted considere mejor para los niños, un sistema educativo que se adapta para estar en casa o presencial y sobre todo por el cuidado tomar las medidas que usted nos vaya indicando. Ministra, muchas gracias. Y yo creo que este decreto 470 no solamente marca un hito en la respuesta para el sector educativo en el marco de una emergencia sanitaria, sino que también muestra que se puede articular una logística para llegarle a esos más de 6 millones de estudiantes. Pero hay otro tema también que es importante y yo quisiera que los colombianos que nos acompañan en sus casas lo puedan ver y es todo el ejercicio de virtualidad, de acercar el sistema educativo a los hogares y no estamos hablando de los hogares de mayor ingreso, estamos hablando de los hogares vulnerables de nuestro país, donde nosotros también queremos que la tecnología sea una herramienta, no solamente para que la educación sea democratizada en su calidad, sino para que también las herramientas de virtualidad nos permitan que nuestros niños sigan buscando esa gran excelencia académica. Y por eso yo quiero que usted le pueda hablar rápidamente a los colombianos, pero primero viendo este video de cómo se está desarrollando esa educación virtual para todos los colombianos en un periodo récord. Aprender Digital, contenidos para todos, más de 80 mil contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento y a ese trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. El programa me parece que es una herramienta maravillosa de educación, además que me encanta la dinámica que le están dando al programa porque usan actividades lúdicas y pues hacen que los niños se engarguen con ellos. El programa de hoy fue excelente porque nos enseñaron a prever situaciones con el coronavirus o COVID-19. Y los invito a todos a ver profe en tu casa todos los días a las 10 de la mañana a enseñar Colombia. Acabo de tener mi primera experiencia como profesora en televisión, entender que la educación y que la televisión es un medio absolutamente espléndido para llegar a cualquier rincón del país. Cuando hoy nos llama un niño de chaparral pues es emocionante, eso es maravilloso. Este es un momento en que los medios públicos de comunicación, los maestros y cualquier otra herramienta que caiga en nuestras manos tiene que utilizarse para que los niños de los colegios públicos de Colombia no se queden atrás del proceso de aprendizaje. Son recursos diversos y muy interactivos. Podemos encontrar videos, explicaciones, actividades de lápiz y papel. Esto hace que los niños complementen su proceso y que los padres tengan un apoyo para estos tiempos de cuarentena. Esta plataforma es de fácil navegación y ubicación de los recursos y constituyen una herramienta poderosa en los territorios alejados de nuestro país. Soy Jelon Sofía, en mi mamita Manuel y mi mamá. Hola. Estas son las actividades físicas que tenemos en nuestra casa. Haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos. Y yo quisiera también decirles a ustedes en sus casas que este ejercicio de virtualidad de educación también a través de RTBC y aprovecho para agradecerle a todo el equipo de RTBC, Álvaro García, a todos los funcionarios que se han tomado muy en serio el cómo disponer de toda la plataforma que tenemos en los medios y también en la virtualidad para la educación, pero agradecerle también a los profes, a los docentes, a quienes también se han puesto la camiseta no solamente para diseñar esas herramientas pedagógicas, sino también porque han estado acudiendo a los colegios cuando se los ha llamado a la etapa de diseño y de preparación de sus clases para que los niños puedan estar al día durante esta cuarentena nacional. Mi saludo muy especial a todos los profesores, a todos los docentes, a todo el personal directivo de los distintos colegios de nuestro país. Así que, Ministra, yo de una vez le voy a empaquetar dos preguntas. Uno, hablemos sobre este avance en la virtualidad y la otra muy importante. Hace una semana estábamos nosotros discutiendo sobre cómo avanzar con el plan de alivios del ICTEX. Hoy tenemos ese plan de alivios del ICTEX en ejecución y yo quiero también que muchos jóvenes que están en sus casas vean cómo se va implementando este programa que está beneficiando a muchísimos, muchísimos estudiantes, muchísimos egresados que estaban preocupados en el marco de la emergencia sanitaria, en el marco de la cuarentena nacional sobre cómo iban a solventar esas obligaciones. Gracias, Presidente. Solo decirle a los televidentes, conocen el programa Tu Profa en Casa, Presidente, es a las 10 de la mañana, es el más alto rating. RTBC ha subido un 72% de rating y esto quiere decir, porque la gente asocia que virtualidad es tener conectividad plena, somos conscientes de la ruralidad, somos conscientes que hay que avanzar en conectividad. Por eso estamos, Presidente, con este canal a nivel nacional, vamos a iniciar con canales locales, vamos a iniciar con radio nacional y emisoras y usted lo ha dicho, agradecimiento a los profes, a los directivos, más de 198 mil millones en recursos de calidad para los fondos educativos de los colegios, Presidente. Es un kit en casa, entonces usted está preparado para la ruralidad, para radio y televisión y también para lo que usted mencionó de esta virtualidad del profe en casa y una noticia que les daremos la semana entrante y es mente sana, cuerpo sano. También tenemos muchos ejercicios, lúdica, que con el ministro de Deporte vamos a incorporar a Aprender Digital. Y usted me hacía la siguiente pregunta y es resultados. Lanzamos hace ocho días el plan de auxilios para muchos jóvenes, sobre todo sus familias, en lo que ha ocasionado pues esta pandemia y la vulnerabilidad económica que esto conlleva. Nos van a presentar, Presidente, un video corto, son más de 20 mil jóvenes, les recuerdo rápidamente línea telefónica, que sería lo que yo quisiera saber si estoy allí en la pantalla con ustedes, 018916821. Hemos reforzado con 65 personas el equipo de call center, hay como lo pide el señor Presidente, automatización en identificar beneficiarios. Vuelva a decir el teléfono, ministra. Repitamos nuevamente el teléfono, 018916821. Y si nos colaboran con la imagen veremos los resultados de más de 20 mil jóvenes que ya han sido beneficiarios con el plan de auxilios. Desde la puesta en marcha del decreto 467 del 23 de marzo del 2020, más de 20 mil usuarios de ICTEX se han acogido a uno de los beneficios del plan de auxilios educativos por COVID-19, en su mayoría, mujeres y usuarios de estratos 1, 2 y 3. El auxilio se otorga según el nivel de riesgo y afectación económica causada por la actual emergencia social. Primero, suspensión temporal del pago de las cuotas. El plan de pagos se ampliará en el mismo número de meses en que se aplique el auxilio y el interés de los meses no pagos se distribuirá en partes iguales entre las cuotas restantes del crédito. Segundo, reducción de la tasa de interés mensual para estratos 3 al 6. Únicamente se cobrará el IPC 3,80% durante los meses que dure la emergencia. Tercero, usuarios de ICTEX pueden disminuir el valor de su cuota mensual ampliando el plazo de sus pagos hasta el doble del plazo original para créditos de mediano plazo y hasta el 50% del tiempo para créditos de largo plazo. Para aquellos estudiantes y familias afectadas por esta situación que deseen tomar un crédito educativo para iniciar o continuar sus estudios para la convocatoria 2022 contarán con la posibilidad de aplicar al fondo de garantías Codeudor. Seguiremos trabajando juntos para superar esta emergencia. Puedes acceder a una de estas medidas a través de nuestras líneas telefónicas. Línea gratuita nacional 018000 916 821 Línea en Bogotá 746 7018 Otra de las líneas que nosotros hemos promovido en materia de educación y educación superior es lo que llamamos el plan Padrini. Este es un plan que cobija universidades públicas universidades privadas y también los laboratorios de innovación. Y aquí quiero agradecerle a todos los rectores también que se han puesto la camiseta para que tengamos un plan integral que permita apoyar y ayudar a las universidades en esta coyuntura. Así que también quiero que vean el siguiente mensaje porque aquí queda claro que la articulación no es solamente entre las agencias del Estado sino también es entre el Estado y el sector educativo pensando en la calidad y en la pertinencia y la educación superior de nuestro país. Para el gobierno del presidente Iván Duque es muy importante contar con la solidaridad de todos los sectores durante la situación que estamos atravesando como país. En este contexto se destaca la iniciativa Plan Padrino IES que une esfuerzos para compartir capacidades, experiencias y conocimientos en el uso de las herramientas que ofrecen las TIC para el desarrollo de las actividades académicas. Esta alianza ha diseñado un Plan Padrino para acompañar las instituciones que requieran desarrollar algunas actividades específicamente en capacitación de profesores en el uso de tecnologías, implementación y desarrollo de plataformas para entregar contenidos en modalidad remota. También en una estrategia muy grande que estamos desarrollando para garantizar la salud mental de toda la comunidad universitaria. Algunas instituciones venimos acompañando al Ministerio con la idea principal de apadrinar aquellas instituciones de educación superior que requieren apoyo en este momento para poder transitar de la presencialidad a la virtualidad y poder generar la cultura en sus docentes y en sus estudiantes de apropiación tecnológica que les permita de alguna manera llevar a cabo el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al semestre académico que estamos causando en este momento. Y somos instituciones que venimos liderando desde hace algún tiempo la educación virtual de distancia en el país. Qué bueno sumarnos a este plan padrino. Estoy seguro que vamos a poder entregar, ayudar con nuestros servicios a muchas otras instituciones de educación superior que por múltiples razones no lo han podido hacer con la mayor eficacia posible. Creo que es una oportunidad de integrarnos, de colaborar. Es un trabajo colaborativo. Qué bueno que trabajemos en este momento por Colombia. Unidos, hacemos más. Así se consolida el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior que fomenta el mejoramiento de la calidad y la transformación digital a través de sensibilización, generación de conocimiento, buenas prácticas, mentoría, co-innovación y acompañamiento técnico. Junto lograremos que nuestros jóvenes continúen aprendiendo en todas las regiones del país. En Colombia, la educación es de todos. Todos sabemos que esta emergencia sanitaria, por supuesto, exige mucho, pero además representa retos desde todo punto de vista, en nuestra vida cotidiana, en el funcionamiento de muchas instituciones. Pero hay una palabra que yo siempre menciono cuando tengo la posibilidad de interactuar con ustedes y con las personas en la calle, es resiliencia. Convertir las adversidades en oportunidades. Yo creo que este plan padrino muestra que podemos buscar una gran solidaridad entre las distintas instituciones de educación superior y adicionalmente avanzar hacia la calidad, la pertinencia y la virtualidad también que en esta coyuntura, además de la emergencia sanitaria, nos permite avanzar muchísimo, pero creo que va a quedar una gran arquitectura institucional también para el futuro de nuestro país. Y hay otro tema que yo quisiera tocar hoy con ustedes que es, de alguna manera, una gran innovación social. es corregir una inequidad y es el avance en la devolución del IVA para las familias más vulnerables. Como lo decía hace unos días el director de planeación, una familia acomodada va al supermercado y esa familia termina pagando cero por el IVA de muchos productos y en otros termina pagando una tarifa que como porcentaje de sus ingresos es muy poco, pero lo que no puede ser es que las familias más vulnerables también tengan a someterse al mismo impuesto a las más acomodadas. Por eso nosotros diseñamos un mecanismo para devolverle a esas familias vulnerables lo que equivale al gasto bimensual en ese IVA a esos productos que está usualmente comprando en la tienda del barrio. Hoy invitado al director de planeación nacional Luis Alberto Rodríguez para que los actualice sobre cómo estamos ya avanzando en el pago de esa evolución del IVA a las familias más vulnerables y también mostrar de una manera muy pedagógica cómo vamos a llegar rápidamente a ese millón de familias colombianas en un programa que está siendo aplaudido también por otros países como un mecanismo también de cohesión y de protección social. Doctor Luis Alberto. Presidente, un saludo a todos los colombianos que están conectados en estos momentos. Efectivamente, el programa La Devolución del IVA arrancó con una noticia adicional que arrancó y llegó para quedarse, presidente. Este programa busca corregir como usted lo decía hace un segundo una injusticia, una inequidad que era cobrarle exactamente lo mismo a las familias de altos ingresos y la familia de bajos ingresos. Ya arrancamos. Hace dos semanas lo lanzábamos justo aquí en este mismo programa y ya va más de 150 mil familias que han recibido los 75 mil pesos que significaba lo que antes se le quitaba en cada uno de los productos que compraba y le cobraban IVA. Ya más de 150 mil familias no lo han recibido solo hoy sino que a partir de esta semana lo reciben cada dos meses por siempre de manera permanente lo recibirán ¿por qué? Porque si bien ahora en la pandemia están necesitando esos recursos con mayor celeridad lo cierto es que la injusticia la inequidad debemos seguir corrigiéndola. Yo los invito a que vean un video que preparamos precisamente que muestra algunos de los números y continuaremos continuaremos trabajando día y noche para poder llegar a ese millón de hogares que es la meta que nos tenemos para terminar en los próximos días que es los seleccionados para poder recibir esos 75 mil pesos que corrigen la injusticia que era que pagaran un IVA por los productos más básicos. Soy madre cabeza de hogar tengo cinco niños hoy recibí un mensaje de texto donde me informan que salí favorecida sobre la compensación del IVA recibí 75 mil pesos y lo suplí sobre la canasta familiar. Así como ellos un millón de colombianos están recibiendo 75 mil pesos por la devolución del IVA que se tenía prevista para este año y que se adelantó y aumentó en el número de beneficiarios por la emergencia del COVID-19. Era una platica que no contábamos con ella no sirvió mucho en esta cuarentena recibimos 75 mil 400 pesos. Uy, bien para mercar pues por lo que tengo cuatro hijos pues somos muchos y pues la verdad lo necesitamos. Desde el 31 de marzo a la fecha se han beneficiado con la devolución del IVA a 154 mil 416 hogares en 1.045 municipios de todos los departamentos del país. Lo va a servir para ayuda de comida porque tampoco podíamos pegar a rinomina. Con ese dinero compré arroz, harina, huevo, aceite, verdura y otras cositas más para poder solucionar algunos días de alimentación de mi hogar. Este beneficio permanente que se entregará cada dos meses corrige una injusticia social y demuestra que Colombia cada día avanza hacia un país más justo. A mí me motiva y me emociona mucho ver no solamente este video sino cómo avanza este programa social que durante mucho tiempo se lo plantea a los colombianos quedó también en nuestro plan de desarrollo salió adelante con la ley de crecimiento económico estábamos previsto inicialmente hacer un piloto con 100 mil familias y vamos a llegar a un millón en el marco claro de esta contingencia pero para quedarse y vamos a llegar el año entrante a dos millones de hogares así que creo que ese es un hito muy importante en nuestra política social hoy también invitado y nos acompaña también desde el lugar donde realiza los puestos de mando unificado el ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo yo le he pedido que nos acompañe para que nos haga un balance hoy de cómo va el cumplimiento de esta cuarentena nacional en los primeros ocho días pero adicionalmente que les pueda contar a ustedes cómo se está desplegando el trabajo de la fuerza pública el trabajo logístico y todo el trabajo al servicio de la salud y la protección de la vida de los colombianos ministro Carlos Holmes los saludo tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señor presidente un saludo a usted a los compañeros del gobierno y naturalmente a todos los colombianos hay buenas noticias los colombianos han entendido bien la obligatoriedad del aislamiento preventivo obligatorio han comprendido que de lo que se trata es de prevenir la propagación de la pandemia y de salvar vidas y quienes están amparados en las excepciones salen a las calles teniendo en cuenta esa posibilidad que les da el decreto ahora bien cuando incumplen con las disposiciones del decreto ahí está la fuerza pública que actúa con criterio pedagógico pero lo hace con autoridad porque este no es un juego ni es una sugerencia es obligatorio porque se trata de impedir que crezca la pandemia y de salvar vidas en segundo lugar la fuerza pública presidente siguiendo sus instrucciones sigue cumpliendo con su tarea misional garantizando orden seguridad convivencia está la ofensiva contra los grupos armados organizados pero hay algo que hay que compartir con los colombianos porque es emocionante señor presidente es emocionante que además de poner las capacidades que tiene al servicio de la salud no solamente de las fuerzas y de todos los beneficiarios y usuarios del sistema que son bastantes estamos hablando de un millón trescientas mil personas se ha dado a la tarea de construir capacidades adicionales se están disponiendo un número muy importante de camas en distintas instalaciones militares la policía nacional lo está haciendo en sus instalaciones en varias ciudades de Colombia Indumil ya empezó la fabricación de tres mil camas Cotecmar hoy entregó la primera camilla de las trescientas que le está fabricando al hospital naval en Cartagena y hay algo verdaderamente bello señor presidente que vale la pena compartir con todos mire lo que hizo el centro de rehabilitación inclusiva montó tres carpas con una capacidad de doce camas por carpa y veinticuatro más en el gimnasio y dispuso ciento dos camas de sus alojamientos para atender a uniformados de la fuerza pública que den positivo por el COVID-19 esto da un total de ciento sesenta y dos camas habilitadas señor presidente en el centro de rehabilitación inclusiva y el hotel Tequemdama va a poner a la disposición cuatrocientas habitaciones que implican setecientas camas quién las va a administrar desde el punto de vista de salud el sistema de salud de las fuerzas y desde el punto de vista logístico la agencia logística de las fuerzas estas son muy buenas noticias señor presidente que le muestran a los colombianos otra vez una fuerza pública dedicada a servirles a todos nuestros compatriotas gracias ministro Carlos Holmes y a las personas que nos están acompañando en sus casas por eso también quiero que ustedes vean con imágenes porque una imagen vale más que mil palabras cómo está ese despliegue de capacidades de nuestra fuerza pública al servicio de todos los colombianos nuestros soldados policías e infantes de marina trabajan todos los días por la seguridad y por acompañar a todos los colombianos en la emergencia del COVID-19 su salud es fundamental por lo que las fuerzas militares y la policía nacional han ampliado sus capacidades en todo el territorio nacional para atender posibles casos de contagio hospitales de campaña contenedores y alojamientos exclusivos en las unidades son algunas de las acciones que ya se han implementado a lo largo del país para atender esta contingencia quédate en casa y evita la propagación del COVID-19 ayúdanos a salvar vidas de la ciudad de la ciudad y alojamientos y alojamientos de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso le he pedido al ministro Fernando Ruiz, al ministro de Salud, que hoy detalle cómo va a ser esa implementación. Hoy me han llegado muchas preguntas de gerentes de hospitales, de muchos médicos, de cómo va a ser la celeridad con la cual se le va a dar aplicación al esquema de punto final, donde saldemos deudas, que son deudas billonarias, que teníamos antes de la llegada nosotros al gobierno, y por supuesto también la actualización con los recursos de este año y del año pasado, de tal manera que tengamos la mejor irrigación de liquidez para que la red hospitalaria y la red de salud esté en capacidad de prestar servicios en todo el territorio. Ministro Fernando Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Hoy le tengo que dar una muy buena noticia al sector salud, a los hospitales colombianos, a los médicos, a todos los trabajadores de la salud. Y viene mucho de la gran insistencia, primero de su decisión de gobierno, señor presidente, de pagar esas cuentas viejas que venían desde antes del 25 de mayo de 2019, que cubren muchos años atrás deudas por cinco billones de pesos, calculamos, producto tanto de POS y no POS, que era ese lastre histórico que ha tenido el sistema de salud y que evidentemente usted con su gobierno tuvo la voluntad de desatar. Yo creo que este es un momento en el cual podemos decirle al país que hemos ya firmado tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Salud el decreto que define los criterios para el saneamiento de las cuentas de no POS y POS del régimen contributivo. Esto servirá indudablemente para irrigar dinero a los hospitales, hacer que se salden muchas de sus cuentas, muchas deudas y muy especialmente, señor presidente, para permitir que puedan pagar a sus trabajadores y liberar muchas de las deudas que tienen con trabajadores y también apropiar los recursos que son necesarios para poder comprar elementos de protección y para toda la preparación que tienen que hacer en el inmediato futuro o ya para la atención de la emergencia por el COVID. Señor presidente, esta es una búsqueda de tener hospitales sanos que generen pacientes sanos. Gracias, ministro Fernando. Yo creo que aquí vamos a estar siempre martillando de cómo se van cumpliendo esos pagos de esas deudas. Para mí eso es fundamental para el sistema de salud en Colombia. Y yo quiero hoy también decirle a ustedes en sus casas que la Fuerza Aérea Colombiana ha estado trabajando muchísimo con todas las instituciones. Ha estado trabajando llevando medicamentos, facilitando la llegada de pruebas. Ha estado también llegando con los operadores de muchos servicios sociales. Y ellos nos han pedido muy especialmente que en este programa le digamos a todos los colombianos que están al servicio de todo el país. Y yo quiero que veamos unas imágenes que muestran ese compromiso de nuestros hombres y mujeres, de nuestra Fuerza Aérea Colombiana que ya tiene 100 años de existencia. Nos sentimos muy orgullosos de todos ellos y de todos los colombianos que estamos unidos con una voz y es la voz de que nuestro país saldrá adelante de esta coyuntura. Sabemos que muchos de ustedes en estos ocho días han tenido cambios drásticos en la vida cotidiana. Pero también sabemos que estos cambios nos han permitido unirnos en familia. Nos han permitido valorar esas cosas que nos marcan la vida positivamente. El encuentro de familia, la voz de un padre, el compartir, el volver a las anécdotas, el proteger a nuestros mayores de 70 años, proteger a los adultos mayores. El también entender que la solidaridad aquí es compartida y que esa solidaridad salva vidas. Nosotros sabemos que el reto del COVID-19 es grande en todo el mundo. Sabemos que hay muchas personas que han fallecido, pero también sabemos que hay muchos recuperados y sabemos que hay muchos más que van a seguir recuperándose. Si nosotros seguimos obrando con el compromiso, le vamos a quitar velocidad a la propagación de este virus. Y Colombia debe permanecer siempre más unida que nunca. Y por más duras que sean las circunstancias, nuestro país siempre va a salir adelante. Por eso quiero despedir esta noche con un video de la Sinfónica de la Fuerza Aérea de Colombia, que nos comparte esa invitación a que nos quedemos en casa, a que quedándonos en casa, seamos más fuertes como nación para que nosotros logremos pasar esta tempestad global y lo hagamos con un país que no va a ser el mismo, va a ser mejor. Muchísimas gracias, una feliz noche, que Dios los bendiga. Los músicos de la Banda Sinfónica de la Escuela de Suboficiales de su Fuerza Aérea Colombiana preparamos una pieza musical en esta cuarentena por la vida con un único mensaje. Quédate en casa. La Banda Sinfónica de la Escuela de Suboficiales de su Fuerza Aéreagard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!